Y esto a nosotros, la verdad que nos influye y mucho, y eso que todavía no es verano y que en la biblioteca constantemente están viniendo niñas, niños, y es la verdad que un foco infeccioso bastante importante, la contaminación, el olor que esto causa, con lo que esto significa. Recién, qué sé yo, están los niños jugando adentro del cuenco con el agua podrida. La verdad que es bastante complicada la situación. Ese agua que estamos viendo ahora en el cuenco no es agua de lluvia. No, no, no es agua de lluvia. Supuestamente tiene que ser para agua de lluvia porque este es un barrio que si llueve mucho se inunda. Y por ahí el pedido de los vecinos era ampliar el cuenco, profundizarlo, pero también, como verán, el alambrado, el perimetrado del lugar está en malas condiciones. O sea que los niños se pueden meter por, digamos, todos los agujeros del tejido y acceder directamente al cuenco. De hecho se metieron y tuvieron que sacarlo ahora, digo, ¿no? Sí, sí. Recién había tres que estábamos lavando las manos adentro porque querían tomar la leche y habían estado jugando con los residuos cloacales. Además tiene una huerta que no está muy lejos de acá también, ¿no? Claro, tenemos la huerta que, digamos, está, estará a 50 metros de donde pasan las aguas. Sí, por el momento no influye, ¿no? Pero sí, digamos, en el ambiente, en el olor que esto trae. No sé, ahora no me quiero imaginar que esto lo vayan a dejar así. Me parece que si es una solución provisoria tampoco está tan buena, ¿no? Porque no tenemos por qué estar sufriendo, digamos, esto de tener las aguas podridas en la puerta de la casa, digamos, los vecinos o la biblioteca. Acá vienen muchos chicos por día, ¿no? Sí, bastante, porque hay talleres durante toda la semana. Ellos vienen a participar de los talleres, de apoyo escolar, a tomar la leche. Y los sábados, en un día donde funciona el CAI, que más o menos 50 chicos hay, están en el parque, en la biblioteca, digamos, que ellos siempre están. Y esto es un peligro constante. Y eso es un peligro. La verdad que es un peligro y me parece que es como una invasión, digamos, a la gente del barrio y sobre todo a los niños que son los más perjudicados en esto.